Y yo le canto a mi perro porque me brinda cariño el que nada me cuestiona, el que siempre está conmigo en las buenas o en las malas yo puedo contar con él no le importa lo que tengo o que dejo de tener es un amigo sincero que no me ha de fallar es leal como ninguno, como nadie lo será ya de cachorro lo tuve, con mucho amor lo crié y él me ha pagado con creces siendo el amigo más fiel que emoción que le provoca al perro cuando me ve corre, salta, gime y ladra y su cola de mover es el júbilo de un perro deber, al amo otra vez es la mayor alegría que un perro puede tener y yo le canto a mi perro porque se hace querer es parte de la familia, lo debieran conocer es un perro inteligente que me llega al corazón si triste y contento estoy, él se siente como yo si parece que a veces mi perro quisiera hablar para decirme mil cosas o lo feliz que él está si algún día me faltara yo jamás lo olvidaré quien nunca ha tenido un perro no me podrá comprender y yo le canto a mi perro porque me brinda cariño el que nada me cuestiona, el que siempre está conmigo en las buenas o en las malas yo puedo contar con él no le importa lo que tengo o que dejo de tener es un amigo sincero que no me ha de fallar es leal como ninguno, como nadie lo será ya de cachorro lo tuve, con mucho amor lo crié y él me ha pagado con creces siendo el amigo más fiel que emoción que le provoca al perro cuando me ve corre, salta, gime y ladra y su cola de mover es el júbilo de un perro de ver al amo otra vez es la mayor alegría que un perro puede tener es la mayor alegría que un perro puede tener